¿Cómo ganarse una medalla de competencia en la pista del infante? Competidor A, el azul, contra el competidor B, el rojo. Deben de completar el circuito y derribar el final. El primero que lo haga ganará una medalla de competencia en sus marcas. ¡Listos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, turbo, turbo! ¡Corre, Aarón! ¡Corre, corre, corre! ¡El primero que tire, todos ganan! ¡Vamos, ayuden a su equipo! ¡Corre, Aarón! ¡Corre, corre! ¡Aarón, a tirar! ¡Corre, a tirar, a tirar! ¡Correle! ¡Pásenle pelota, rojos! ¡Bien! ¡Vamos, Janik! ¡Vamos, vamos, Aarón! ¡Sigue tirando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ayuden a su equipo! ¡Corre, corre, Carlos! ¡Corre, corre! ¡Ven! ¡Corre, Carlos! ¡Va! ¡Vaya por pelota! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre! ¡Levanta la cara! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, Janik! ¡Pásenle pelotas! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Uno para ganar, Azules! ¡Aarón, Azules! ¡Viva, Pantolota! ¡Vamos, Aarón! ¡Enfoca! ¡Un aplauso para Janik! ¡Ven! ¡Ay! ¡Enfo! ¡Aarón! Gracias.